Gracias por estar acá. Estamos ahora ya con una entrevista con Patricia Molina que nos va a contar muchas cosas y vamos a aprender sobre piedras, cómo usar, gemas, cuarsos, cristales y de todo. Bienvenida, Patricia. Gracias, Alción. Muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer estar aquí y sobre todo estar hablando de piedras, de un tema que realmente me apasiona, me encanta, me pone como en sintonía con todo el universo y con todas las personas y sobre todo con cada uno de los minerales y de las piedras. Lo que quiero es que nos cuentes cómo ha empezado todo esto. Desde niña coleccionabas piedras. ¿Cómo salió la Patricia que hace tantas cosas? No, no exactamente desde niña coleccionaba piedras. Hubo una época en la que trabajé con joyas. Tenía un negocio de joyería con mis hermanos, vendíamos joyas y de ahí empecé a hacer las joyas, a tener un taller de joyería. Obviamente, pues fascinada con las piedras. Después apareció la astrología y dejé como a un lado la joyería. Pero después vino Tito Macía con las piedras a Colombia con el libro de gemoastrología y dije las piedras otra vez. Entonces empecé a involucrar nuevamente las piedras y la geometría sagrada con la astrología. Y desde ahí esto fue aproximadamente en el 2005. Desde ahí las piedras se convirtieron como en el eje principal de muchas áreas de mi vida. Yo trabajo, por ejemplo, armonización de espacios con gemas. Trabajo sanación con cristales. Trabajo la gemoastrología. La astrología al mismo tiempo con las piedras y con las formas de la geometría sagrada. Entonces como que todo se ha ido se ha ido uniendo y se ha ido como condensando en una en una alquimia, digámoslo así, una alquimia muy bonita. Sí, pues finalmente todo tiene como el mismo principio, sí, y pues las gemas corresponden a un grado de la de la de la carta astral. Cada una de las piedras, cada grado del zodíaco tiene una gema y activa una estrella en el firmamento. Guau, y enseñas todo eso, ¿verdad? ¿Has cursos o qué haces? Sí, sí, enseño todo eso. Hago cursos, hago talleres de gemoastrología y de gemas solamente y de sanación con cristales. Ay, qué lindo. Contanos un poco cómo es que has podido combinar. ¿Qué haces? ¿Haces astrología con piedras como terapia o enseñas las dos cosas por separado? Si hago talleres, enseño, pues hay un sector, una parte de personas que están interesadas en aprender, que ya son astrólogos, están interesados en profundizar un poco en el tema de las piedras y combinarla con la astrología. Pero también hay gente que no es astróloga y de todas maneras tiene el interés de conectarse con las piedras y es súper válido, ¿sí? Entonces, pues pienso que el universo de las piedras no es limitante, no es para un grupo sí, para otro no, es para absolutamente todo el mundo. Y desde el principio de la humanidad ha sido así. Las piedras han sido para todo el mundo. Unas costosas, otras no costosas, unas se vuelven valiosas, otras se vuelven menos valiosas. Pero hasta las piedras que uno se encuentra en el camino, hasta las piedras de río, las piedras volcánicas, las piedras del mar, todas son piedras que tienen información y es una información muy importante. Cada piedra que le llega a uno es porque corresponde y uno tiene que saber leer esa información, ¿sí? Parte de lo que enseño en los talleres es a leer la información y la conexión con las piedras. ¿Qué me está diciendo a mí la piedra? ¿Para qué me llega? ¿Cuándo se rompe, se desaparece, se pierde? Porque todas esas cosas suceden, ¿sí? Sí, wow, súper. Comencemos con la clase, entonces. Ok. Entonces, yo voy a presentar, yo voy a hacerles una presentación muy rápida de, de lo, pues, más o menos del, del mundo de las piedras y de lo que enseño con los cristales. Entonces, para mí los cristales son una conexión muy importante con el universo, pero sobre todo una conexión muy importante conmigo misma. A partir de todo este estudio, yo descubrirí y acepto que yo soy un cristal y que mi mundo interior es cristalino. Entonces, a partir de eso, de descubrir y de aceptar mi mundo interior como cristalino, yo puedo enseñar a sanar, a nutrir, a amar y sobre todo, sobre todo, sobre todo, a evolucionar. Todo este trabajo, como todos los trabajos que hacemos espirituales y que hacemos con conexiones especiales, son trabajos para evolucionar la conciencia, para que trascendamos y sobre todo en este momento en el que está la humanidad, pues, es muy importante esa, esa conexión para trascender. Entonces, yo trabajo con, especialmente con cuarzos y con diferentes piedras con las que puedo trabajar y darle forma a los sólidos platónicos, especialmente al dodecaedro, al cuboctaedro y al icosidodecaedro. Bueno, empecemos por reconocer que las piedras son energías vivas que han venido viajando por el espacio infinito y que aparecen en el planeta y cuando aparecen en el planeta traen una información especial para el planeta. En el año 1983 aproximadamente, dice Drúmbalo Melquisedec, que hubo la necesidad, cuando se abrió la capa de ozono, empezaron a entrar seres al planeta que necesitábamos que entraran para apoyar la evolución y llegar a este momento, ¿sí? Y en ese momento el eje de la Tierra también empieza a tener el desvío que en este momento sabemos y reconocemos que tiene, pero se necesitaba que hubiera un cinturón de cuarzo alrededor del planeta para sostener el planeta. Entonces, es cuando todo el mundo intuitivamente empieza a tener la necesidad, a sentir la necesidad y a buscar los cuarzos, a traer los cuarzos, a usarlos. En todas partes se vendían, empiezan a salir muy baratos, muy económicos y todo el mundo quiere tener un cuarzo. Entonces, hay fascinación por los cuarzos. Entonces, esto es como una información de que nuestro planeta tiene concentrada toda esa energía, toda esa energía cristalina. Y a partir de la entrada, por ejemplo, de los Anunnakis, hace millones de años, cuando venían a buscar el oro que era necesario para poder salvar su planeta y que lo encontraban en la Tierra, entonces empezaron a descubrir que aquí había yacimientos de oro importantes. Y al mismo tiempo que entran y trabajan con, se llevan el oro, pues también trabajan con los seres y es cuando nos ponen la sexualidad, nos ponen la dualidad, etcétera. Tenemos información de muchísimos años, como por ejemplo, todas estas formaciones, como las pirámides, la formación de Inglaterra, las pirámides de Guatemala, de México, las pirámides de Egipto, todas las formaciones que hay en Centroamérica, en Perú, etcétera. O sea, todo nos está dando información de la importancia de las piedras y de la importancia para medir con las piedras también el paso del tiempo. El paso del tiempo, por ejemplo, medido con los calendarios y sobre todo con los calendarios lunares. En la astrología, cada grado del zodíaco está representado por una estrella, un planeta, una constelación o una nebulosa. Entonces, cuando analizamos una carta astral y sabemos y reconocemos los grados del zodíaco y las piedras que hay en cada grado del zodíaco, podemos hacer una corrección a la carta astral o potencializarla o aliviar algunas tensiones que esté viviendo la persona de acuerdo a su mapa astral. En este tiempo en el que vivimos, estamos en un camino de evolución, de evolución de la conciencia y las piedras nos ayudan y nos soportan como todo ese camino para poder trascender y para poder llegar a donde tenemos que llegar. Nos aportan un nivel de conciencia y nos dan la información de cómo las debemos utilizar. Nos permiten usarlas con nosotros mismos en los espacios que habitamos a partir de su forma física, por ejemplo, nos dan la orientación si corresponde al corazón, del color, de la temperatura, de toda la parte física y química de cada uno de los minerales. Nos dicen a qué parte del cuerpo corresponde y qué parte del cuerpo podemos trabajar con esas piedras. Por ejemplo, las piedras tienen en la tierra unos núcleos o unos centros donde se desarrollan o donde existe la posibilidad de que se reproduzcan y de que crezcan, por ejemplo, como en las minas. Las gemas siempre nos van a llevar a la conexión con el cosmos. Queramos o no, lo reconozcamos o no, las gemas tienen una conexión con el cosmos y nos han dado durante todo el tiempo de la existencia del hombre en el planeta. Nos han dado una representación y una guía para que los utilicemos como símbolos de poder y de protección. Entonces, tenemos primero que reconocer que los seres humanos tenemos una huella digital física y una huella digital cómica. Una huella digital física que es la que las que tenemos en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Por eso cuando nacemos nos toman las huellas dactilares. Estas huellas nunca cambian. La huella cósmica tampoco nunca cambia. Es para siempre, es la misma huella. El instante del nacimiento es un instante único y ese instante es el que nos hace ser personas y seres irrepetibles y únicos en el mundo. Entonces, ese instante de nacimiento está relacionado al mismo tiempo con nuestra respiración. Cuando nacemos, sabemos que estamos vivos porque se activa nuestro sistema respiratorio y ese sistema respiratorio hace que nosotros introyectemos el oxígeno, introyectemos el aire y se activen todas las células del cuerpo. Los elementos que tenemos en la tierra también nos ayudan a estabilizarnos y a que tengamos los procesos de evolución que tenemos que tener. El fuego, la tierra, el aire y el agua nos están dando la indicación de cómo debe ser nuestra evolución para poder trascender en este planeta en el que decidimos venir porque fue una elección. No sé para qué es la elección. Cada uno lo sabrá de acuerdo a la misión y a lo que vaya descubriendo en el trayecto de su vida, de cuál es la misión que tiene para poder trascender y para qué vino a este planeta a trascender qué y cómo lo va a trascender. Entonces, los antiguos recibieron estas informaciones, las entendieron y además las utilizaron como fuentes de energía. Entonces, ellos sabían reconocer y sabían leer en el firmamento lo que estaba pasando en el cosmos para poder trabajar en la tierra o para poder, digamos, no trabajar, sino utilizar esa información para progresar en la tierra. Entonces, siempre, desde que el hombre usa los cristales, siente atracción hacia ellos. ¿Por qué? Por su brillo, por su color, por su textura. Es una cosa inevitable. Uno ve un cristal y sencillamente se le van los ojos tras el cristal. Así no sea amante de tenerlos o no tenerlos, uno sabe observar la belleza. Todos sabemos observar la belleza y la transparencia y a veces en los cristales que no son transparentes podemos observar también y leer las incrustaciones, los metales, todo lo que tienen dentro del cristal. Entonces, las gemas siempre se utilizan, por ejemplo, en la geometría sagrada, las utilizamos en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque las gemas alivian, dan poder, complementan y nos ayudan a dinamizar. Las propiedades físicas de las gemas complementan el cuerpo, no solo para utilizarlas y para conectarnos con el cosmos, sino que nos traen a nuestros centros de energía y nos ayudan a mover nuestros centros de energía, o sea, nuestros chakras. Se dice que utilizar una piedra es como cuando uno entra en un cuarto oscuro y está todo, todo, todo apagado y cuando activamos la piedra es como si encendiéramos una luz en ese cuarto oscuro. Entonces, cuando utilizamos una piedra para nosotros, una piedra que personalizamos, es como si encendiéramos una luz para poder trabajar algo personal dentro de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo emocional, en cualquiera de nuestros cuerpos sutiles. Entonces, las gemas las podemos aplicar a la salud, sí, las gemas podemos aplicarlas perfectamente a cualquier área de la salud. Las podemos trabajar con la astrología, buscando las áreas de la salud en astrología, los puntos referidos a la salud en astrología, o las podemos utilizar por la misma información que nos dan las piedras frente a su color, a su textura, a su forma, a la temperatura, etcétera. Las podemos aplicar, por ejemplo, en el área de la sexualidad y digamos que las piedras desde miles de años antes, antes de Cristo, por ejemplo, las piedras eran utilizadas también como símbolos de seducción, aplicadas en las relaciones de pareja o en las relaciones a todo nivel. Especialmente, por ejemplo, sabemos que el cuarzo rojo es una de las piedras más importantes en las relaciones, pues enseña y nos conecta con la verdadera esencia del amor. No con el amor terrenal, aunque nos ayuda a estabilizar el amor terrenal, pero nos conecta con ese amor que va más allá del amor físico, del amor de una persona hacia otra persona, sino de ese amor que nos conecta con la grandeza, con el todo, con el todopoderoso. También las gemas las podemos aplicar a los procesos psicológicos, sobre todo a los procesos cuando hay problemas, por ejemplo, de depresiones, cuando hay incompatibilidad entre nosotros mismos, entre nuestro aprendizaje, en nuestro entendimiento, en las áreas en las que a veces un día somos felices y el otro día somos tristes, también las podemos aplicar al arte. De hecho, yo considero que una piedra es una obra de arte, es una obra de arte de la naturaleza, pero cuando las aplicamos como artistas, las aplicamos, las utilizamos para potencializar y para trascender o para conectarnos con ese momento de éxtasis que nos lleva a la realización artística, son maravillosas. También las podemos utilizar en el desarrollo de la memoria y los procesos de aprendizaje, por ejemplo, hay piedras especiales para trabajar la pérdida de memoria, por ejemplo, son piedras que se pueden trabajar y que se pueden utilizar en determinada edad para ayudar a oxigenar también los centros cerebrales o las neuronas cerebrales. Las gemas en la armonización de ambiente son maravillosas también, porque de hecho, también desde muchos años antes sabemos, por ejemplo, de los egipcios y de los mexicanos y en Centroamérica, piedras que se han utilizado como símbolos de protección, como son las piedras negras, como son las obsidianas, como son los azabaches, por ejemplo, que no es realmente una piedra sino es una formación orgánica, todas esas piedras nos relacionan y nos ayudan a protegernos a nosotros mismos y a proteger nuestros ambientes. Entonces, reconocemos los cristales y reconocemos que son dueños de poder y también cuando los reconocemos como dueños de poder sabemos que nos pueden ayudar a tener un poder sobre nosotros mismos o a trabajar ese poder interior de nosotros mismos para activar los procesos que vivimos diariamente, que vivimos permanentemente. O sea, que una piedra para mí es una guía, es la posibilidad de ir mágicamente como teniendo resultados en todas las áreas de la vida. Ahora, miremos un poquito la historia de las piedras, de dónde vienen, o sea, tenemos una información sobre la Atlántida y sobre Lemuria, sobre los orígenes, por ejemplo, especialmente en la Atlántida, donde supuestamente había un mundo cristalino y un mundo cristalino que nos dejaron ubicado alrededor del planeta para que nosotros lo fuéramos descubriendo. Y los atlantes, por ejemplo, nos dejaron una información con los cráneos de cristal sobre los códigos cristalinos y nos dejaron esa información para que en algún momento lleguemos a abrir el código cristal para que podamos acceder al conocimiento de todos los campos. La historia dice que ellos dejaron 12 cráneos ubicados alrededor del planeta, 12 cráneos de cristal, y que a medida que van apareciendo, 12 cráneos, no, 13 cráneos, que a medida que van apareciendo los cráneos, vamos activando nuestro cerebro cristalino y vamos activando memorias para poder evolucionar, o sea, para llegar a este momento en el que estamos en el planeta, hemos tenido que activar varios de esos cráneos. Ahí yo he encontrado en la investigación que he hecho la información sobre 15 cráneos, aunque sé que algunos son, algunos se repiten, ¿sí? Porque la historia o lo que nos han contado es que hasta el momento, hasta este momento de la humanidad, solamente se han encontrado 12 cráneos verdaderos. Se han encontrado otros que no son verdaderos, que han sido tallados hace muy poco tiempo, pero hay unos que ni siquiera tienen la información de cómo pudieron ser tallados ni a máquina ni a mano, y que son absolutamente perfectos. Entonces, dicen que falta activar el cráneo número 13, que cuando se active el cráneo número 13, vamos a hacer un salto de conciencia, un salto evolutivo dentro del planeta. Yo considero, y eso es una teoría que me ha surgido como a partir del estudio de todo esto de las gemas, que el cráneo número 13 somos nosotros mismos, es nuestro cerebro, es nuestro cerebro cristalino, es nuestro cerebro evolucionando, o sea, nuestra capacidad de evolucionar nuestra conciencia a partir de nuestro cerebro en el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, esperemos a ver qué nos va diciendo el tiempo, con el paso del tiempo y cuando vayamos trascendiendo estos momentos que estamos viviendo. El ser humano gobierna la tierra y recibe información de sus centros de energía y de los cristales y metales apropiados para proteger y alimentar sus centros energéticos. Entonces, esto no solamente los cristales, sino también todo lo que son los minerales, y los minerales han estado presentes en la historia del ser humano aportando información para su evolución. Es tanto así que las eras, por ejemplo, por las que hemos pasado en sesenta y pico millones de años que tiene el planeta, hemos pasado por la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, y siempre han hecho referencia a todas, a toda la parte de minerales y cristales en todo el planeta. Entonces, las gemas, los cristales, las piedras, las rocas, las minerales, cualquier formación, hasta las formaciones orgánicas. Las formaciones orgánicas son las que vienen de los animales, por ejemplo, formaciones orgánicas son los colmillos de los elefantes, la caparazón de la tortuga, la perla de la ostra, los corales del mar, las pepitas que se encuentran en los árboles, hasta las piedras que se encuentran en las minas, como son los diamantes, los rubíes, los zafiros. Todas esas formaciones son, todas tienen una información energética muy, muy importante y son las que les dan, por ejemplo, los nombres a que unas veces las llamemos gemas, otras veces las llamemos cristales. Por ejemplo, gemas a veces se considera que son solamente las piedras preciosas, las que tienen más valor. Cristales son como los que son sólidos, a veces cristales son los que consideramos transparentes. Las piedras son las que son más compactas, las llamamos piedras, por ejemplo, las piedras que son como los jaspes, los jades, lapislázuli, que no son transparentes, sino que son mucho más compactas y tienen, pero igual tienen una información valiosa. Y rocas son las piedras ya que encontramos como en la tierra, que las sacamos como cuando vamos al mar, cuando vamos a los ríos, etc. Y los minerales son esas sustancias inorgánicas que también se hallan en la superficie de la tierra o en la corteza de la tierra. Y las formaciones orgánicas pues ya las nombramos. Todas esas, todas esas formaciones, todo eso que nombramos anteriormente, es lo que nos hace y nos conecta con ese poder que tiene todo ese conjunto. O sea, todo ese conjunto lo podemos llamar piedras y dentro de las piedras están las valiosas, las menos valiosas, las menos, las más baratas, las más rústicas, etc. Ahí, ¿cuáles son las propiedades y uso que se le ha dado a través de la historia de la humanidad? Entonces, desde que el ser humano empieza a gobernar la tierra, recibe esa información para poder activar sus centros de energía. Entonces, por eso empieza a utilizar coronas. No es gratuito. Nada de, o sea, nada de lo que sucede y de lo que no sucede ha sido gratuito. Pero utilizar una corona es activar centros de energía que están ubicados, el tercer ojo, los centros laterales que se encuentran en los parietales, la coronilla, la glándula pineal, todo lo que se encuentra a este nivel. Por la coronilla entra la información que viene directamente de la fuente y activa la glándula pineal. Entonces, las personas, los jefes, los gobernantes, las personas que tenían poder desde el principio de los tiempos, han querido usar una corona para activar este centro energético para que la información entre y sean capaces de impartir ese conocimiento. Está también la tica, que es la que activa el tercer ojo, las gargantillas que se utilizan en el cuello y sirven para facilitar y abrir el chakra de la garganta. Están los pectorales, los collares, los colgantes, los camafeos, que protegen el chakra del corazón y que se utilizan precisamente para activar, proteger este centro de energía, que es el centro del amor. Pero, por ejemplo, cuando los hombres iban a la guerra, pues lo que se protegían especialmente, donde se ponían especialmente pectorales de hierro, de metales en la cabeza y en la parte del pecho. También están las orejeras, porque aquí también existen centros energéticos y son los que activan la capacidad de oír. Los brazaletes, en los centros energéticos de las manos, se activa la capacidad de impartir paz, tranquilidad, y activar estos centros energéticos de los centros de las manos para poder dar y hacer que captar la atención. Están los anillos, que también activan los centros energéticos que hay en las puntas de los dedos y los de las manos. Y también los anillos sirven para sellar alianzas, para sellar los contratos, los convenios. El Papa tiene como misión transmitir energía del cosmos a todos los fieles. Entonces, por eso al Papa, cuando entra en su papado, se le hace un anillo especial. Se le hace un anillo especial con ciertas características de su nacimiento, de los metales que le corresponden, corresponden de la hora en que se va a posesionar, etc. Antiguamente, los primeros papas lo hacían con temas astrológicos abiertamente y eso lo vemos en la historia de la astrología. Ahora es como más velado ese conocimiento desde que se decidió que los astrólogos no eran aceptados, digamos, por la religión, por todas las historias que hay frente a todo el conocimiento y al límite que hay para poder desarrollar ese conocimiento. Los reyes también sabían de esta información y por eso a cada rey se le hace su corona. Por eso los grandes, los centros de los países que tienen monarquías, etc., tienen museos enteros con las piedras y las joyas que han utilizado cada una de las personas en el reinado. Entonces, las piedras siempre han sido utilizadas como adorno, como símbolos de amor y compromiso, como elementos de poder, como para buscar equilibrio energético y conexión espiritual y también han sido utilizados como medios de protección para limpieza, para la sanación genética y en la astrología también como equilibradores del mandala astrológico, pero también han sido utilizadas como armas. Los aztecas, por ejemplo, utilizaban la obsidiana para hacer sus armas y para hacer no solamente de protección, sino para hacer las armas de defensa o para hacer las armas de cacería. Y en toda la historia, por ejemplo, los antiguos, en la edad de piedra, también utilizaban tallar la piedra para poder utilizar esas armas y utilizarlas, por ejemplo, en diferentes palos para hacer sus lanzas y poder cazar el alimento. Tenemos que, con los cristales, tenemos que referirnos a eso que es el cuerpo cristalino. Y el cuerpo cristalino es nuestro vehículo. Es el vehículo con el cual transitamos en este planeta. No somos el cuerpo. Somos algo más afuera del cuerpo. Pero el cuerpo es el vehículo que nos da la posibilidad de estar y manifestarnos aquí donde estamos hoy. Hay centros de energía que son la entrada, para entrada y salida de la energía. El centro de la coronilla y el centro de la kundalini, que es donde entra, sale y nos conecta desde la fuente y nos conecta con el planeta o nos hace tener como el ancla o el polvo a tierra, digámoslo así. Todo este manejo del cuerpo cristalino a través de las esencias cristalinas sutiles que están afuera son los que nos dan la posibilidad de llegar a la conciencia evolutiva, de activar ese cerebro, nuestros procesos de pensamiento y a partir de esos procesos de pensamiento ser capaces de dar la palabra, de emitir conceptos y de darle forma a lo que estamos pensando. El cuerpo siempre necesita ese alimento de la fuente cristalina. La fuente cristalina no está dentro de nosotros. La fuente cristalina está afuera y llega a nosotros a darnos esa información. El cuarzo rutilo. Este es un cuarzo que yo digo que todas las personas que tienen alguna conexión espiritual o alguna conexión con los cristales tienen la obligación de tenerlo. El cuarzo cristalino nos hace conciencia, nos hace ser conscientes del ciclo respiratorio. Y el ciclo respiratorio es el ciclo de la vida, es el ciclo de cada segundo, cada instante que estamos viviendo en este planeta. El cuarzo cristalino nos conecta con ese principio. Es nuestro principio vital, o sea, nos conecta con esa capacidad de aceptar que este cuerpo es nuestro vehículo y que a partir de este vehículo que lo tenemos que cuidar y proteger por medio de la respiración, porque la respiración es la principal herramienta con la que llegamos, la respiración es el combustible con el cual podemos vivir. Si no respiramos, no vivimos, ¿sí? Entonces, el cuarzo cristalino nos hace ser conscientes de ese ciclo respiratorio y nos hace ser conscientes de que el ciclo respiratorio tiene cuatro etapas. Una que es la inhalación, o sea, el principio de la vida, la oxigenación, o sea, vivir, la exhalación, que es morir, y el ciclo de vacío, que es prepararnos nuevamente para volver a vivir, o sea, para volver a respirar. Eso es lo que nos hace, nos da la certeza de que la vida no es solamente esta, que la vida que tenemos aquí empieza, se termina y continúa después. Los ciclos son todos iguales, así como es abajo, así es arriba, así como es lo macro, es lo micro, así como es la nada, así es el todo. Entonces, si nuestro ciclo respiratorio es una representación de eso que estamos hablando, pues el ciclo respiratorio nos está dando la principal información de nuestra vida. Nuestra vida es un ciclo. Nacemos, vivimos, morimos, nos preparamos nuevamente, tenemos una etapa de preparación para evaluar lo que hicimos y para volver otra vez a nacer. Y esa información la podemos obtener a través de este cuarzo rutino. Entonces, yo utilizo los cristales para sanar. Los utilizo a través de la geometría sagrada, de los sólidos platónicos y a través de los mismos cristales. La geometría sagrada, ¿por qué? Porque la geometría sagrada es la huella de la creación, es el génesis de todas las formas. Es un cambio para comprender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Es una ciencia muy antigua, heredada del antiguo conocimiento hermético, egipcio y griego. Si quieren conocer más acerca de eso, es muy importante, por ejemplo, conocer acerca del hermetismo. Hay mucha información en el hermetismo para lo que nosotros queremos entender sobre estos procesos de vida. Estos son los dodecaedros y son los dodecaedros que yo hago, que están formados por pentágonos, por piedras, por piedras que tienen una información también como piedras, pero al unirse con el dodecaedro, complementan una información con el ADN, porque el dodecaedro es el, digamos que es la estructura que tiene el ADN. El ADN está conformado por pentágonos, por 36 pares de pentágonos, y cuando, que están en movimiento permanente, pero si ese movimiento se detuviera, se formarían pares de dodecaedros, estructuras dodecaedricas. O sea, cuando uno trabaja con un dodecaedro, está trabajando con el ADN, o sea, está trabajando con su interior. Estos son los cinco sólidos platónicos. Son cinco sólidos platónicos. El primero es el tetraedro, y es el único sólido platónico que se conjuga consigo mismo, y que nos da armonía, y puede dar, y nos ayuda a direccionar la energía. Esa estructura la tenemos, por ejemplo, en el vaso, en la nariz, en el corazón, en los órganos genitales, y la tenemos también en el tercer ojo. Y esa estructura corresponde al elemento fuego, o sea, que también nos corresponde a todas las gemas que son de color rojo, que nos producen agresividad, agresividad entendida como el impulso para desarrollarnos, el impulso para vivir, el impulso para actuar. Nos eleva la energía, nos da amor, pasión, y nos aumenta también la energía sexual. También nos conecta con las gemas y cristales de color naranja, que son un poquito más pesados, un poquito más densos, y son piedras que nos atraen la buena suerte, la energía, dan optimismo, disipan el mal genio, y bueno, etcétera. El cubo o el hexahedro nos conecta especialmente con la célula. El cubo nos conecta con la forma. La estructura nos hace pensar y sentir lo que a nosotros como cuerpo tenemos, que es la célula y la aglomeración de moléculas que nos hace ver estas estructuras y nos hace vernos como forma, ¿sí? Corresponden también el hexahedro con algunas partes del cuerpo como son el cuello y también parte de los órganos genitales. Por la estructura que ubica también se caracterizan metales como el níquel, el aluminio, el oro, el plomo y el platino. Y esta estructura, el hexahedro corresponde a las piedras verdes y las piedras verdes se conectan con la chacra del corazón, con el centro energético del corazón, con el amor, con la parte del equilibrio universal y también nos dan la posibilidad de conectar con el amor infinito. También nos ayudan a curar todo lo que tiene que ver con la estructura del cuerpo, o sea, con la piel, con los músculos y organizarnos y ponernos límites. El octahedro se puede considerar que son dos pirámides cuadrangulares formados unidas por las bases y estas corresponden a las piedras amarillas y las piedras amarillas trabajan con el plexo solar, nos ayudan a aumentar la confianza, ayuda al sistema nervioso, a fortalecer la depresión, a equilibrarnos emocionalmente. Está el dodecaedro, el dodecaedro que está formado por 12 caras pentagonales. La relación del dodecaedro se hace con el elemento éter, con el plasma y los colores con los que trabaja son los colores azules índicos y pertenece al grupo de los sólidos platónicos. Yo siempre hablo de este dato curioso y es que en la película Contacto la proteagonista recibe la información para hacer una nave espacial y después de muchas peripecias logra hacer esa nave espacial y cuando lo logra va a hacer un viaje y ese viaje supuestamente en lo que ella experimentó el viaje duró 18 horas en lo que ella experimentó pero en la realidad el viaje solamente duró para los de la NASA y para los que estaban grabando y observando el viaje solamente duró como 6 minutos pero las grabaciones que quedaron fueron de 18 horas. resulta que la estructura de la nave espacial que ella había diseñado era un dodecaedro tenía la forma de un dodecaedro regular o sea el dodecaedro nos ayuda a potencializar es como entrar en un agujero de gusano es como entrar en un espacio que nos ayuda a trascender la conciencia utilizar un dodecaedro nosotros pues como estos que yo utilizo yo me pongo siempre un dodecaedro cargo de día y de noche dodecaedros de diferentes piedras es ayudarnos a trascender desde cada célula la conciencia celular también trasciende desde nuestra conciencia total trasciende con la utilización de los dodecaedros meter información dentro de un dodecaedro ayuda que esa información se potencialice se cambie se transforme ¿sí? esto es una o sea trabajar con los sólidos platónicos con todo esto esta información del dodecaedro y el ADN pues es son talleres completos el dodecaedro nos conecta con eso que llamamos energía vibracional y nos ayuda a reconocer que todo es vibración todo absolutamente todo es vibración la luz los colores el sanido los pensamientos todo lo que nos sucede es debido a las vibraciones y esas vibraciones son las que nos hacen que vivamos en unas frecuencias elevadas o que a veces esas vibraciones se bajen y vivamos en unas frecuencias bajitas y cuando estamos en unas frecuencias bajitas entonces podemos acceder a la enfermedad a la depresión a los problemas que podemos sufrir en el cuerpo físico pero cuando estamos en frecuencias elevadas somos capaces de contrarrestar absolutamente todo lo que viene de afuera y no solamente nosotros mismos sino de ayudar y apoyar para que el resto de la gente que está también elevando sus vibraciones aumente su frecuencia y se mantenga también en unos niveles sanos en todos los cuerpos físicos en todos los cuerpos etéricos las piedras con las que trabaja el dodecadero son especialmente las piedras azules las azules síndico y viene después el icosaedro que es la última figura de los cinco sólidos platónicos el icosaedro está formado por triángulos son 30 triángulos esta estructura los virus y las bacterias también tienen formas de los sólidos platónicos por ejemplo el VIH tiene la forma del icosaedro o sea para trabajar problemas de inmunodeficiencia es oportuno por ejemplo trabajar con el icosaedro las características del icosaedro es que ayuda a controlar el sistema nervioso y el sistema circulatorio prena hemorragias o sea favorece la coagulación es muy útil utilizarlo por ejemplo cuando una persona va a ir a una cirugía donde hay riesgos de hemorragia es antiinflamatorio o sea después de procesos donde ha habido golpes o traumas de cualquier índole ya sean posoperatorios es útil utilizarlo como antiinflamatorio y aquí con el icosaedro se trabajan las piedras azules pero son las piedras azules más claras son las piedras azules por ejemplo como las aguamarinas las aguamarinas que pueden ser verdes que pueden ser azules claritas todas las piedras transparentes pero de color azul y hay la unión de las formas entonces está el icosido de caedro que es una de las formas más potentes que existen para trabajar por ejemplo con piedras esta es una forma un icosido de caedro trabajado con cristales de cuarzo o sea es unir dos energías de las más fuertes de los sólidos platónicos unirlos en una sola estructura igual lo podemos hacer en otras figuras en otras formas que no sean con piedras y de todas maneras es valioso pero pues trabajarlas con piedras mi experiencia es que es monumental entonces tenemos 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 que entender que los cristales nos hablan los cristales nos dan información y lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con los cristales es aprender a entender el lenguaje de los cristales entrar en comunicación con ellos y hay ejercicios pues que es lo que yo enseño en los cursos ejercicios para poder conectarnos con ese cristal abrir el código cristalino y poder acceder al conocimiento y a la información y al lenguaje de cada uno de los cristales ellos nos están hablando por la luz por la dureza por el color por el grado de cristalinidad por la temperatura por la frecuencia vibracional por todo lo que nos producen si nos producen emociones por la forma que traen todo nos está dando una información entonces trabajar con los cristales conectarnos con el lenguaje de ellos aprender a entender ese lenguaje aprender por ejemplo por qué brillan unas veces más y otras veces menos por qué se vuelven a veces opacos por qué a veces se les ven como nubes y otras veces se desaparecen las nubes por qué unas veces se les ve arco iris y otras veces el arco iris está más sutil o no se ve el arco iris por qué hay cuarsos por ejemplo que son canalizadores y nos sirven para conectar información y recibir información del más allá o canalizar información y por qué por ejemplo hay cristales que a veces se nos desaparecen que a veces no sabemos qué se hicieron se nos pierden se parten se queman y no es porque les hayamos hecho nosotros ningún año sino sencillamente porque ellos cumplieron su ciclo y se fueron todas esas cosas podemos entenderlas cuando entramos en comunicación con los cristales tenemos para sanar con los cristales utilizamos diferentes métodos o diferentes cristales por ejemplo este es un kit de cristales que yo tengo con el cual trabajo y trabajo con diferentes piedras por ejemplo trabajo con este es un ámbar ágatas obsidianas amatista selenita lapislázuli cuarzo rosa fluorita jade jaspe este es un jaspe rojo hematita bueno en fin son diferentes masajeadores y trabajo también con cuarzos bisturí ¿cómo se hace? se hace un masaje por ejemplo se encuentran puntos de dolor cuando la persona llega con algún punto de dolor se hace un masaje con cualquiera de estos masajeadores se activa un poco el dolor y después con el cuarzo bisturí se desactiva el dolor los dolores son acumulaciones de energía son como nudos de energía que se forman en el cuerpo y los cuarzos las piedras primero sirven para desatar esos nudos de energía y los cuarzos sirven para sacar esa energía acumulada en el cuerpo es mágico cuando uno utiliza desata primero el nudo y después con el cuarzo de bisturí lo saca quita el dolor instantáneamente son como llaves maestras y de hecho hay cuarzos llaves que nos ayudan a abrir y a entender por qué la persona está acumulando ese dolor entonces también utilizamos el péndulo y para poder trabajar por ejemplo con las piedras sobre el cuerpo pues se utiliza un aceite yo utilizo un aceite de almendras o un aceite de naranja utilizo por ejemplo para poder entender el lenguaje cristalino cuando no tenemos mucha práctica pues entonces utilizamos las piedras como los péndulos aprendemos el lenguaje del péndulo también para poder entender el lenguaje de los otros cristales o el lenguaje del cuerpo para que trabajemos con determinados cristales y también conectamos con los mandalas para activar la comunicación con los cuarzos y yo trabajo también con las varillas de radiestesia que son estas para hacer calibración y diagnóstico de lo que está pasando en el cuerpo y de lo que está pasando cuando ya se ha hecho el proceso de sanación antes de hacer el proceso y después de hacer el proceso entonces estas fotos nos muestran un taller en el que hacemos la sesión de masaje lo hacemos a partir de la columna vertebral porque por la columna vertebral pasa toda la información energética entra por la coronilla baja por la columna vertebral hasta el coxis y de ahí baja hasta el centro de la tierra y vuelve y sube y arma el circuito de la kundalini entonces la columna vertebral tiene toda la información de todo lo que ha pasado en nuestra vida a partir del momento de la concepción porque desde el momento de la concepción se empieza a formar la columna vertebral entonces cuando trabajamos la columna vertebral con el masaje con los cristales salen memorias salen cosas que han estado guardadas por miles de años es como los cajoncitos del inconsciente que se encuentran ahí guardados en la columna vertebral hay muchas veces los problemas de la columna vertebral que las vértebras que las hernias que los desplazamientos son indicaciones de algo que se está guardando que se está cargando desde muchísimos años y que no se sacó y entonces empieza a afectar el cuerpo físico siempre cuando hay un proceso de enfermedad o de malformación o todo eso siempre ha habido primero unas señales que nos están indicando que algo está pasando o que algo va a pasar en el cuerpo si no atendemos esas señales finalmente se manifiestan en el cuerpo físico se manifiestan especialmente por ejemplo en la columna vertebral cuando sabemos y trabajamos con la astrología entonces podemos saber que hay unas áreas de la columna vertebral que corresponden a determinados signos de acuerdo también a la persona entonces aquí les muestro el trabajo que hacemos con los cristales el masaje que se hace con los cristales que es absolutamente reparador hay procesos por ejemplo donde con dos o tres sesiones de masaje la persona queda liberada hay otros procesos donde después de bastante tiempo sale tiene unas dos o tres sesiones y después de un tiempo salen otras memorias entonces se requiere otras sesiones y estos son los cuarzos que yo utilizo o las piedras que utilizo este es un cuarzo canalizador que es el que me ayuda a conectar y a bajar información este es un cuarzo llave que también sirve las puntas sirven de cuarzo bisturí que sirven para sacar o sea sirven para destrabar para abrir información pero también sirven para sacar información y estos son los dodecaedros este es un dodecaedro de cuarzo rosa y este es un dodecaedro de cuarzo de cuarzo lácteo ¿cómo hago la limpieza con los cristales? con otros cristales por ejemplo como las drusas la drusa de amatista con líquidos como con eucalipto incienso de copal o sándalo o aromas y con la energía del pensamiento y la energía de las manos a veces cuando no hay con qué limpiar los cristales sencillamente los ponemos en las manos y les descargamos le ponemos la intención de descargarlos estos son todos estilos de cuarzo bisturí los que tenemos a la mano izquierda y esta es una caja se llama la caja psicotrónica esa caja psicotrónica tiene una forma geométrica de 1, 2, 3, 6 lados que es exactamente igual arriba y abajo y es una una caja hecha de cedro y cuando se mete un cristal ahí la forma geométrica que tiene abajo con la forma geométrica que tiene arriba saca la energía que se ha acumulado en las piedras y las deja libres de esa energía hay otros métodos también de limpieza por ejemplo como lavarlos con agua y jabón lavarlos con ponerles fuego yo no soy amiga de ponerles fuego de prenderlos en alcohol por ejemplo o de enterrarlos en la tierra durante 21 días yo en este momento siento que el proceso en el que estamos en la humanidad necesita que actuemos con rapidez que no pues no tenemos a veces los 21 días para trabajar si estamos trabajando con cristales por ejemplo yo trabajo con cristales entonces a veces no tengo ni dos horas entre una sesión y otra para limpiar entonces utilizo métodos más rápidos entonces utilizo esencias o utilizo la 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 drusa de amatista y pongo los cristales ahí y sé que la drusa me ayuda a limpiarlos si también es importante saber que hay que descargarlos de todas maneras energéticamente que si debemos lavarlos después de varias sesiones si debemos lavarlos con un jabón por ejemplo antibacterial y también podemos sumergirlos en agua con jabón de tocador y un poquito de sal marina durante 7 9 o 15 minutos cuando tenemos el tiempo después de varias sesiones los armonizadores vibracionales para las piedras son los mandalas el agua acelerizada la caja psicotrónica el dodecaedro un dodecaedro grande nos sirve para descargar y limpiar las piedras las pirámides el incienso y las aromas y esto es toda la información que tengo hasta este momento entonces ahora si tienen preguntas aquí estoy el tema más interesante tengo un montón de preguntas primero podrías explicarnos el tema de la diferencia porque cuando compras piedras a veces te dicen que la piedra cuando está sin pulir es mejor en bruto ¿qué piensas tú de eso? también para mí es mejor una piedra en bruto que una piedra pulida porque la piedra en bruto trae menos información ha adquirido menos información menos contactos que cuando una piedra es pulida cuando la piedra es pulida ha pasado por las manos del que la sacó de la mina del que la compró del que la vendió del que la talló del que sí ha pasado por muchas manos y cada una de esas personas tiene una información que le ha dejado a la piedra la piedra en bruto a veces es desechada porque no tiene ningún valor ¿sí? porque no es un valor comercial entonces pues para mí las piedras en bruto son un valor energético mucho más grande ¿sí? si yo consigo un rubí tallado a un rubí en bruto pues prefiero el rubí en bruto obviamente si lo voy a usar como gema pues seguramente no voy a comprar un rubí en bruto ¿sí? pero igual cuando uno consigue joyas o le regalan joyas que han sido que tienen que están talladas uno tiene que hacer una limpieza muy profunda de esas de esas piedras ¿sí? para hacer la limpieza podríamos usar porque algunos dicen que no es bueno usar sal y que a veces es ponerla a la luna ponerla en agua ¿qué recomiendas tú? yo utilizo por ejemplo si son piedras de esas preciosas talladas y si son joyas talladas yo las limpio y si las dejo en agua con sal hay piedras que no se pueden mojar y hay que saber que hay piedras que no reciben el agua que no el agua es conductora de energía y hay piedras que no necesitan que tienen el elemento agua dentro de ellas pero que al ponerlas en agua por ejemplo se derriten hay piedras que emiten sustancias polvos que son a veces tóxicos entonces uno también con el agua puede alterar la composición de la piedra ¿sí? entonces para piedras finas que sabemos que han pasado por muchas manos pues yo sí recomiendo descargarlas para mí lo mejor es tener una drusa una drusa de amatista ojalá donde uno pueda poner las piedras el mejor equilibrador de energías y descargar que ayuda a descargar todas las energías son las drusas o una drusa de cuarzo por ejemplo ¿sí? ¿nos puedes mostrar una drusa de ahí atrás? quiero ver tantas piedras ok miren esta es una drusa de cuarzo que envidia entonces sobre esta piedra uno puede poner todas las piedras todas las cosas que quiera limpiar ¿sí? aquí no hay necesidad de enterrarlas en tierra o sea yo lo que hago si las lavo con agua y jabón ojalá con jabón por ejemplo de lavar la losa porque la energía es grasosa la energía es cuando uno siente por ejemplo que la piedra está grasosa es porque tiene energía ¿sí? entonces la lava con agua con jabón desengrasante que es el de lavar la losa ¿sí? y después la pone acá y uno las mide con el péndulo con las varillas o con el la el pulso y uno sabe inmediatamente que la piedra se cargó energéticamente que aumentó su nivel vibracional ok Marisol quiere mostrarte tiene una a ver habilita tu micrófono Marisol tu micrófono tienes que habilitar ahora sí ahora sí una drusa pequeñita de amatista una drusa de amatista chiquitita y tengo varias piedras que mi hija tiene mucha afinidad con ellas ¿no? o sea por ellas hemos ido adquiriendo no sé ni cómo se llaman pero las hemos ido adquiriendo de a poco esta puede ser un un jaspe esta blanquita puede ser un jaspe no alcanzo a ver bien o puede ser un cuarzo lechoso esta esta sí parece que es un jaspe creo que sí esta esta no sé tampoco sé este parece un cuarzo o sea parece que es pulido sí o sea esas piedras por ejemplo que están así redondeadas es que las meten todas en un tambor y se llaman tamboriliadas o tamboreadas porque las meten y por la misma fricción van van perdiendo la forma y se van volviendo todas como redondeadas sí y no sé y esta también que no esta es una turmalina negra esa es turmalina negra es de protección es una piedra de protección y así tiene un montón de piedras que mi hija tiene desde muy chiquitita la afinidad de recoger primero solamente en el jardín ¿no? y ahora ahí está las conserva y la señora Luz igual tiene una una linda piedra que es preciosa Luz prende tu micrófono gracias Patricia que caí en cuenta que yo tengo esto guardado por aquí ese es un cuarzo también ¿el qué? una drusa de cuarzo ah eso es lo que quería saber sí era una drusa de cuarzo y esta también no sé déjala quieta y más lejitos de la pantalla para poder ver no esa esa no alcanzo volteala por el otro lado parece que es de cuarzo pero tiene no tiene las punticas de cuarzo como tienen las otras las otras drusas no la alcanzo a ver bien ¿sí? no sí sí tiene cuarzo sí es una drusa de cuarzo también es una drusita de cuarzo yo como colecciono todas esas piedras ok Gonzalo tiene preguntas de Facebook te las va a hacer sí buenas noches ¿qué tal? Patricia muchas gracias por tu explicación hay varias preguntas que han llegado por Facebook y una de esas por ejemplo puede ser ¿cómo es el uso de la piedra luna? ¿cuál es esa piedra luna? y la otra muy parecida es el del ojo de tigre y el onyx ¿para qué sirven? bueno cada una tiene diferentes funciones la piedra luna se conecta directamente con la parte emocional con la parte emocional o sea con los sentimientos con la recepción y la emisión de sentimientos trabaja con la luna se relaciona con la luna el ojo de tigre es una piedra que tiene incrustaciones de muchas como de hierro a veces tiene mucho hierro pues por ejemplo tiene diferentes colores diferentes vetas y es una piedra que es muy apropiada por ejemplo para las personas cuando dictan conferencias hacen teatro necesitan hacer uso de la palabra y la otra que es el onyx el onyx hay de diferentes colores hay blanco el onyx hay negro cuando el onyx negro se dice que es para protección y el onyx blanco para trabajos más espirituales gracias tenemos otra más que es referente a lo que mencionaste de los cráneos que si podrías explicar un poquito más sobre esos cráneos de cristal me pregunto de luz torrico bueno los cráneos de cristal son los los atlantes dejaron alrededor del planeta en diferentes sitios de hecho se han encontrado por ejemplo en en México en en Oriente en por allá cerca de Nueva Zelanda en diferentes sitios se han encontrado en Perú se encontró uno también se han encontrado diferentes cráneos unos son de cristal de cuarzo hay uno de lapislázuli hay uno de cristal rosado hay uno de de amazonita como que originales realmente que se sabe que son originales se han encontrado 12 y esos 12 cráneos nos han estado como dando y abriendo información que es muy oportuna en el momento de evolución en el que está el planeta esa es esa es la leyenda que existe frente a los cráneos de cristal que dejaron los atlantes y hay varias investigaciones sobre eso también hay personas que dicen que eso no es verdad que los los cuarzos los los cráneos han sido tallados pero también hay un cuarzo un cráneo que está en uno de los museos de londres que hasta se lo llevaron a hewler packard y todo eso para que lo examinara y el cráneo no tiene ninguna ninguna manifestación de que haya sido tallado a mano ni que haya sido tallado a máquina hay un cráneo uno de esos cráneos que tiene el movimiento mandibular perfecto y no tiene incrustaciones de nada para que haya ese movimiento mandibular y hay otro cráneo al que se le puede sacar la mandíbula hay otro cráneo que tiene como forma de extraterrestre de hecho ese cráneo lo llaman IT o sea lo que se dice es que falta por aparecer el cráneo número 13 entonces en la búsqueda de ese cráneo número 13 hay personas que han tallado cráneos y como que ese fuera el cráneo número 13 pero también se ha descubierto que no son originales que no no tienen la energía y que y que sí que se vea porque los que se han descubierto no tienen la la digamos que no tienen la información de la talla que han recibido sí son perfectos listo muchas gracias hay una más que antes que me olvidé quería preguntarte que es justo eso que hay alguna piedra para que uno no pierda la memoria o que ayude con la memoria sí hay muchas piedras para que uno no pierda la memoria una de esas piedras por ejemplo es el cuarzo rutilo que tiene que ver con la respiración la las lo que tiene que ver con la memoria tiene que ver con la oxigenación del cerebro entonces cuando hacemos procesos respiratorios y sabemos y somos conscientes del proceso respiratorio podemos activar la oxigenación del cerebro también está la hematite la hematite trabaja con la sangre y también ayuda a diluir como la circulación y la presión de la sangre en la cabeza o sea todo lo que tiene que ver con la pérdida de memoria tiene que ver con los procesos corporales los procesos físicos del cerebro las conexiones neuronales del cerebro y el cerebro es básicamente se activa a partir de la respiración si nos falta la respiración todos sabemos que los procesos neuronales se truncan cuando hay un paro respiratorio por ejemplo entonces todas las piedras que trabajan con la oxigenación que trabajan con la respiración y con la circulación de la sangre ayudan a a prevenir por ejemplo procesos de Alzheimer o pérdida de memoria como demencia senil etcétera Patricia aquí en Bolivia estaba muy de moda el tema de los círculos de sanación de mujeres y para esto se usaba obsidiana como para sanar memorias uterinas también el huevo de jade y bueno hay muchas preguntas referentes a lo que es la obsidiana qué piensas tú de estos tratamientos que se hacen si realmente es muy fuerte para tenerlo también intravaginal que se hacen esos procesos son procesos muy fuertes muy muy fuertes que llevan y activan memorias hasta de otras vidas memorias muy fuertes yo yo tuve yo estuve trabajando en un tiempo de eso hasta que no lo resistí hasta que dije no hay un momento por ejemplo en el que hay que equilibrar y entonces es mejor utilizar por ejemplo un huevo de obsidiana pero blanca cuando ya ha sacado memorias de ese pasado tan fuerte porque es que la energía sexual maneja memorias muy densas muy muy densas si la energía la energía sexual la energía kundalini y todo lo que se trabaja a nivel del útero nos conecta directamente con el inframundo con la sexualidad de vidas de miles de vidas pasadas de cuando fuimos y cuando nos hicieron sí pero cuál es tu experiencia porque por ejemplo yo he conocido buenas historias y malas historias en el tema del uso de la obsidiana otra cosa que también dicen es que no no es bueno ponerse al nivel del pecho sino debajo porque te mueve muchas cosas o bloquea que yo utilizo yo no yo utilicé en un momento utilicé ese huevo de obsidiana durante unos días y hasta que dije no resisto porque me despertaba cosas sueños y pesadillas y todo eso y preferí trabajar eso a otro nivel y empecé a trabajar más con las piedras blancas porque supuestamente las piedras negras eran utilizadas en cuestiones de brujería de activar cosas malas maléficas vibraciones muy bajas tocar vibraciones muy bajas y seguramente hay un nivel de conciencia en el que ya no nos corresponde sanar yendo a las vibraciones más bajas nos corresponde sanar y evolucionar con vibraciones más altas entonces las piedras negras nos ayudan a protegernos de entrar en vibraciones bajas pero las utilizamos alrededor yo las utilizo alrededor de mí pero no las utilizo en mí cuando quiero utilizar para elevar la frecuencia utilizo piedras más transparentes más blancas cuarsos cristalinos cuarsos de conexión drusas amatistas cuarsos rosados si la pregunta iba entonces que hacemos que las piedras negras sean malas no ellas tienen una misión si entonces si tienen obsidianas negras las pueden poner cerca o alrededor pero no con ellos no no yo no utilizo por ejemplo el cuarzo la obsidiana negra dentro del cuerpo si ok hay otra pregunta que dice cuáles son para ti los mejores cristales o cuarsos para alinear chakras si podrías darnos los nombres bueno uno principal si solamente tenemos una amatista la amatista nos ayuda a canalizar y alinear todos los chakras podemos utilizar cuarzo transparente también el cuarzo transparente es como el rayo transparente el rayo de luz que entra por la coronilla podemos utilizar para alinear por ejemplo el chakra el chakra base utilizar jaspe rojo o rubí para el segundo chakra podemos utilizar citrino para el tercer chakra podemos utilizar ámbar para el cuarto chakra podemos utilizar esmeralda para el quinto chakra podemos utilizar aguamarinas o turquesas para el sexto chakra podemos utilizar lápiz lazuli y para el séptimo chakra ya la amatista o el cuarzo transparente y también por ejemplo para el plexo solar podemos utilizar selenita o piedra luna y como lo usamos lo pegamos lo masajeamos que hacemos si lo vamos a hacer solas yo recomiendo hacer primero una conexión si ya tienen el contacto con las piedras trabajo con las piedras y han hecho ya meditaciones y todo eso pueden hacerlo poniendo las piedras o pasando las piedras por cada uno de los centros o acostándose y ponen las piedras en cada uno de los centros si no si no tienen las piedras solamente con que visualicen los colores haciendo una meditación pasando por cada uno de los centros energéticos con eso ya equilibran los centros energéticos y conecta con la energía de las piedras incluso cuando uno no tiene las piedras puede mirar la fotografía por ejemplo sacar una fotografía de internet y trabajar si ya tiene la conexión con las piedras conecta con la esencia de la piedra en los talleres lo que hacemos es conectar con la esencia de las piedras si las tenemos físicamente maravillosa pero si no las tenemos físicamente igual nos podemos conectar con la esencia yo me conecto yo yo no te tengo no estoy en contacto físico contigo pero estoy conectada con tu esencia si yo tengo a mi hija en Canadá yo no estoy con ella en este momento pero estoy conectada con su esencia si porque las personas para recordar a las personas que se fueron o a las personas que no están con nosotros ponemos fotos porque nos conectan con la esencia igual pasa con las piedras no tenemos la piedra muchas veces son piedras raras son piedras que no se consiguen fácilmente conectamos con la imagen de la piedra y ya conectamos con la esencia de la piedra hay una pregunta que me dicen que se han comprado piedras y no sabían cómo usarlas y en vez de que les vaya bien económicamente les ha ido mal ¿tendría alguna influencia el no saber para cruzar las piedras para que te traiga mala suerte o algo así? no no yo no pienso yo pienso que todo eso está más bien en la programación que uno hace y la forma como uno enuncia las palabras son muy importantes el pensamiento es muy importante la vibración es muy importante si yo o sea la piedra no es no hace el trabajo por mí la piedra me da me recuerda que yo tengo un trabajo de evolución pero no es ella la que está haciendo el trabajo de evolución ella me está dando la información para que yo haga el trabajo de evolución si yo conecto una piedra para la prosperidad yo tengo que darle o sea yo recibo la energía de la piedra pero yo soy la que doy me doy la información para trabajar ese campo energético que me lleva a la prosperidad la piedra es el recuerdo es como como el sí como el el ancla que me dice que yo tengo que trabajar en esa forma sí y qué piedra sería adecuada para empezar a trabajar la prosperidad las piedras verdes generalmente son adecuadas para trabajar la prosperidad esas que les decía que se trabajan con el cubo son son ideales para eso sí pero para trabajar la prosperidad tenemos que trabajar con nuestro interior tenemos que trabajar con nuestro nuestra capacidad de entender por qué a veces no nos sentimos prósperas o por qué no creemos que nos merecemos la prosperidad porque a veces nos sentimos nos sentimos pobres porque a veces sentimos que nos fracasan las cosas que no funcionan es que hay dentro de nosotros también frente a eso sí entonces utilizamos las piedras por ejemplo para conectarnos con nuestro interior y poder sanar esa información que nos hace que perdamos la estabilidad económica o que no la logremos a pesar de que tenemos las herramientas para conseguirla ¿sí? Ok Gonzalo puedes ver el chat tienes hartas preguntas Sí siguen llegando las preguntas y tenemos alguna una persona también que están diciendo en la sala de que si podrías repetir por favor esa lista de las piedras para los chakras Bueno para el primer chakra yo recomiendo un rubí o piedras rojas rojas puras ¿sí? un jade rojo por ejemplo o un jaspe rojo para el segundo chakra un citrino citrino amarillo para el tercer chakra el plexo solar el ámbar puede ser el ámbar amarillo y también como es el chakra de las emociones por ejemplo puede ser la piedra luna para el cuarto chakra este del corazón la esmeralda para el quinto chakra agua marina es la ideal para el agua marina o la turquesa y para este sexto chakra el de el tercer ojo el chakra de la frente lápiz lápiz lázuli y para la coronilla amatista o cuarzo transparente muchas gracias hay una pregunta de luz maría no sé si a no ser que ya la haya demostrado ahí está quería que le digas qué piedra es esta la que tiene ahora nueva no la veo no la estoy viendo luz maría caí en cuenta que yo tengo hace muchos años guardada esta piedra que es como si fuera una fruta una pera alguien la talló pero obviamente me parece así así de lejitos me parece que es como un cuarzo ahumado ajá tiene como como algo de cuarzo ahumado o un ágata o algo de ágata sí me cuesta trabajo verla tan o sea no no es tan claro verla así pero me parece que es como como cuarzo ahumado o ágata sí está tallada está tallada en forma de pera o de manzana no sé está tallada en forma de pera ah bueno muchas gracias o cuarzo o ágata sí tendría que verla y tocarla después se la muestro gracias más preguntas sí las piedras de río versus un cuarzo normal podríamos igual usarlas si no tenemos ninguna otra opción y así tengamos otra opción si nos llega una piedra de río yo la uso yo tengo masajeadores que he conseguido en ríos en lagos y yo digo esto es un masajeador perfecto y los tengo y los uso tengo otras opciones pero el masajeador y sé en el momento cuando estoy trabajando sé en el momento en que la piedra de río o la piedra el masajeador que tengo es oportuno por eso hablo del lenguaje que nosotros y la comunicación que tenemos que tener con las piedras es intuitiva es perceptiva o sea yo a veces estoy yo tengo un set de piedras con los que trabajo pero no todas las veces trabajo con todas las piedras a veces siento que la que tengo que trabajar es una determinada pero trabajar por ejemplo con piedras de río con piedras volcánicas es como con otra información una información de la corteza de la tierra es una información porque esas piedras llevan millones de años de formación así al aire libre ahí yo he conseguido unas piedras que son perforadas en el centro y que el viento o sea cuántos años han pasado para que la piedra haya sido tallada y perforada en el centro solamente con el viento millones de años entonces cuando yo me encuentro esas piedras por ejemplo esas son piedras que me encontré en el cabo de la vela aquí en la punta de Colombia en la Guajira yo encuentro esas piedras y digo esto es un tesoro tengo que pedir permiso para llevármelo porque ellas son de allá casi uno tiene que pedir permiso para poder y recibir ese permiso para poder trabajar con ellas para podérsela llevar para poderla sacar de su hábitat y que ellas quieran irse con a veces ellas ellas son las que quieren irse con uno yo una vez estaba en Las Vegas al principio cuando estaba trabajando empecé a trabajar con las piedras estaba en Las Vegas en un congreso de mi esposo y empezamos a caminar y encontré un sitio lleno de floritas lleno de cuarzos y floritas y cuando vi esas eran unas piedras unas floritas así de grandes y mi esposo me dice ni loca usted no se va a llevar eso y valía como 700 dólares y yo no no me lo voy a llevar el último día iba caminando ya sola y volví a caer en ese almacén y yo dije no yo si de todas maneras me quiero llevar una piedra de esas y entré y las miré y cogí una y yo miraba 700 dólares no pues paso la tarjeta y cogí la piedra y la fui a pagar y cuando la fui a pagar me cobraron 30 dólares y yo decía no puede ser no puede ser y si tenía la que yo cogí tenía la etiqueta 30 dólares pero era exactamente igual a las otras exactamente igual de grande era así de grande y yo la compré la pagué me devolví a mirar y todas las demás decían 700 dólares y esta solo decía 30 dólares entonces ella se quería venir conmigo si qué linda historia yo seguí seguimos un viaje por tierra y yo llegué llevé eché la piedra en la maleta de mano sí y dije cuando vayamos a salir de Los Ángeles la he hecho en la maleta de bodega pues se me olvidó y cuando pasé por el escáner me pararon me detuvieron qué lleva ahí pues no dije la perdí la perdí dije no una piedra y por qué y porque yo trabajo con piedras y el señor me quedó mirándome y me dijo siga o sea ella si ella se quiere venir conmigo llega conmigo sí pero yo sé yo tengo que aprender a leer esa información Dinora tiene una pregunta dale hola Patricia cómo estás hola no te oigo casi habla durito no me oyes casi te oigo bajito te escucho muy bajito se oye muy bajito ya te ya ahora sí ahora sí se oye mejor espérate déjame ponerme los audífonos que esto que estamos muy lejos te veo y te oigo hola Dinora cómo estás ahora me oyes cómo estás tú igualmente Patricia cómo estás tú muy bien mira tengo dos preguntas este a ver aquí ajá ese es un dodecaedro de jornalina que me lo compraste a mí en el despacho cómo se limpia esto agua y jabón de tocador no más ok ya lo sé entonces y otra pregunta que te quiero hacer Pati se habla mucho de los cristales maestros ok qué puedes tú sumarle a eso es una creencia es una realidad si pasa si existe porque yo tuve una experiencia bien particular y por eso te lo estoy comentando qué pasa con los cristales maestros o sea por qué se llaman así por qué los llaman así tú has tenido experiencia no sé y muchas los cristales maestros traen una información especial de maestría son especiales por ejemplo aquí tengo uno a la mano que me acompaña siempre no sé si se canta ver sí este cristal es tiene tres cuerpos ok en un solo cuerpo sí por eso es maestro pero además las puntas tienen unas características especiales que son las que me permiten por ejemplo que este cuarzo sea canalizador tienen adentro unas formaciones no sé si se alcanzan a ver sí sí se ve sí esas formaciones son información que el cuarzo tiene y ha acumulado a través de los miles de años que lleva formándose ok a veces a veces tienen figuras a veces tienen formas que me están dando a mí señales o sea antiguamente se hablaba y todavía las personas que hacían adivinación y todo eso leían la bola de cristal ok en la bola de cristal veían todas esas nubes y estas nubes le dan información información sutil que se conecta digamos a nivel telepático a nivel perceptivo ok con el pensamiento y con la conexión que uno tiene con el cristal y pues además con la conexión con la fuente es como las personas que canalizan las personas que canalizan a veces no necesitan nada pero el cristal nos está dando una información y yo por ejemplo no canalizo yo con los cristales recibo otras informaciones ok entonces que si hay cristales maestros si hay muchos cristales maestros ok hay los cristales llaves esperen les traigo por ejemplo una llave este es un cristal llave pero al mismo tiempo es un cristal bisturí la punta con la punta yo hago masaje muy suave muy sutil para desbaratar nudos energéticos y cuando cuando uno hace el masaje siente cuando el 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 nudo se ha desaparecido por ejemplo un bisturí aquí hay otro bisturí que también es llave no sé si alcanzan a ver que tiene un cuarzo atravesado si eso es lo que lo hace llave este es un cuarzo maestro este se utiliza para destrabar situaciones para destrabar bloqueos ya sea a nivel emocional a nivel físico a nivel espiritual cuando yo utilizo este 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 cuarzo él me ayuda a me ayuda a mirar la información por ejemplo si la persona tiene un bloqueo tiene un dolor y no llega al origen a entender el origen del dolor el cuarzo me ayuda a destrabarle como el nivel de conciencia en el que ella puede aceptar que tiene y que pasó y que ocasionó ese dolor o esa malformación en el cuerpo el cuarzo también el cuarzo bisturí también me ayuda ustedes saben que cuando hay una cicatriz en el cuerpo la energía se ha cortado cualquier tipo de cicatriz hace que la energía se suspenda que no pase por ahí energía y la energía empieza a correr por los lados de la cicatriz con el cuarzo haciendo pequeños como infinitos encima de la cicatriz se regenera el paso de la energía de un lado a otro del tamaño que sea la cicatriz se restaura el paso de la energía esos son los cuarzos maestros que formas tenemos para comprobarlo tenemos los péndulos tenemos la energía vibracional tenemos las varillas tenemos el pulso de lo que manejemos ok bueno gracias por la información y gracias por el por la oportunidad al equipo gracias un gusto más preguntas si Nancy dice que piedra podría utilizar para alejar la energía negativa y conseguir equilibrio y paz primero que es lo que ella entiende y siente como energía negativa Nancy uno puede decir hacer generalidades de piedras para alejar alejar y como no dejar que la energía negativa que energías negativas entren en nosotros por ejemplo esas son las obsidianas la turmalina negra es una piedra muy fuerte y esa yo recomiendo utilizarla con determinada prudencia porque pues igual así como como nos ayuda a protegernos demasiado a veces también la misma turmalina trae información que si no sabemos leerla pues nos empieza a llegar esa información a nosotros pero la obsidiana por ejemplo es una piedra de protección en general si yo tengo una obsidiana en mi casa o en mi consultorio si entra mucha gente y yo quiero protegerla pongo obsidianas si pero también depende de que me quiero proteger es que yo tengo una persona que me está haciendo que siento que me está haciendo o me tiene envidia o me manda mala energía o piensa en mi mal o sea de que me quiero proteger aquí están para que te diga de que quiere proteger lo que pasa es que yo trabajo con gente todo el tiempo ¿en qué nivel? soy abogada ok entonces trabajo con gente negativa positiva para que mis casos vaya bien a veces la gente deposita cierta confianza con la profesional y nosotros tenemos que responder a ello ¿no es cierto? entonces a veces del otro lado del contraparte hace cosas bueno según mis clientes ¿no? pero a veces también siento esa energía negativa cuando entra alguien a averiguar a eso me refiero bueno consígase una obsidiana negra grande y póngala en su oficina donde atiende sus clientes directamente ahora ahora las piedras hay que programarlas si quieren nosotros podemos tener piedras como adorno las joyas yo puedo utilizar piedras como adorno ¿sí? como como que me no me hagan ningún trabajo energético sino sencillamente hoy me pongo por ejemplo a mí las perlas astrológicamente no me convienen pero me encantan las perlas me fascinan son divinas las perlas y me encanta usarlas entonces no las uso todos los días no las uso siempre pero el día que me las pongo les hablo les digo hoy nos vamos a poner nos vamos a ir juntas porque nos vamos a ver bonitas ¿sí? y las uso esa noche para o ese día para para que me adornen ¿sí? hay piedras que solamente las uso para sentirme bien pero no para hacer ningún trabajo energético ni espiritual ni nada pero si yo por ejemplo cargo estos dos decaderos y los cargo porque tengo un trabajo energético que estoy haciendo y ellas me ayudan a hacer ese trabajo energético o sea me recuerdan que estoy haciendo ese trabajo energético hoy me puse esta esta mala porque quería también hacer una serie de grabaciones y quería centrarme y centrar mi energía y la mala es de florita con la matista y me ayuda a canalizar esa energía me la puse y le doy esa intención ¿sí? le pongo la intención le mando la intención le hablo como estamos en cuarentena y estoy sola no me importa hablarle en voz alta pero si estoy con la gente le hablo con el pensamiento ¿sí? o sea cuando cuando yo compre mi mi auxiliana tengo que hablarle igual para que tiene que programarla dice decirle vamos la lava primero la descarga energéticamente para que todo lo que trae de otras partes se quede afuera no entre en su en su espacio y le dice vamos a trabajar juntas para protección para que me ayude a dispersar todas las energías negativas de la gente que viene que trae tantos problemas que trae tantas cosas que usted le está ayudando a solucionar con su derecho con su como abogada ¿sí? y la programa la programa cuando siente que alguien llegó a alguien con una energía muy pesada le dice vamos a bañarnos vamos a lavarnos lo mismo que hace uno ¿sí? si yo siento veces que estoy muy pesada que me estoy cansada de noche mejor me baño me echo un poquito de sal para descargarme energéticamente igual le hace la piedra ella es un cuerpo vivo las piedras están vivas vivas ellas tienen una vibración tienen una palpitación que no la alcanzamos a sentir porque es muy sutil y está en un nivel digamos de densidad diferente al nuestro no quiere decir que no estén vivas ellas no se entienden una ultimita y para atraer trabajo para alinear no sé qué piedra podría poner aparte de la auxiliana para ¿usted qué signo es? ¿perdón? ¿qué signo es usted? yo soy acuario he nacido el 2 de febrero ¿isabe la hora de nacimiento? como a las 5 de la mañana es que mi mami ya murió y no puedo preguntarle ya utilice el lápiz lázuli lápiz lázuli y programe su pensamiento de acuariana ya la fuerza de acuario está en el poder del pensamiento la libertad de acuario está en el poder del pensamiento gracias conecte su pensamiento con su palabra con su intención sea vigilante de su palabra de lo que dice cómo lo dice de lo que quiere trabaje siempre en positivo utilice el lápiz lázuli muchas gracias muchas gracias realmente gracias hay unos comentarios y preguntas de Marta que está también en la sala pero nos dice por ejemplo que hay que tener cuidado con la obsidiana que también creo que ya lo mencionaste anteriormente en algún comentario en el cómo se están usando y por otro lado el de pregunta Camil cómo se deben mantener las piedras hay alguna cosa especial con paños o con diferentes colores o yo pienso las piedras uno debe ocasionalmente si las tiene guardadas sacarlas a la luz porque las piedras vibran con la luz aumentan su vibración con la luz entonces si uno las tiene siempre cerradas metidas si va a ser un trabajo vibracional energético y las mete en un cajón pues no está en conexión con la energía no está en conexión con la luz entonces si yo le recomiendo una piedra a alguien lo que le recomiendo para hacer un trabajo energético es que la use que me dicen que si la guardo entre la billetera no, no la guardo entre la billetera úsela porque es que si la guardo entre la billetera no está dejando que le entre la luz cuando yo la uso y por ejemplo me queda aquí adentro de la blusa yo soy la luz yo estoy trayendo la luz yo estoy recibiendo la luz del sol ¿sí? o sea yo le estoy transmitiendo esa energía a esa piedra y ella me retroalimenta con su energía pero si yo la guardo y no tengo el contacto con ella pues no estoy recibiendo no estamos recibiendo ese diálogo es como si las piedras son como las mascotas si yo tengo un perro y lo encierro pues se va a enfermar ¿cierto? el perro necesita o el gato necesita que tengamos un diálogo que tengamos una conexión así no hablemos el mismo idioma de todas maneras estamos hablando un idioma entonces con las piedras hay que tener conexión ¿sí? o sea yo tengo muchas piedras y tengo muchas guardadas pero las saco las muevo de alguna forma les muevo la energía y si las tengo que guardar vuelvo y las guardo ¿sí? Patricia este tema de también poner algún el cuarzo cristal o cuarzo rosa en agua para tomarla después ¿qué piensas de eso? También ¿qué otros? No solamente no necesariamente hay que poner las piedras dentro del agua también se pueden poner afuera igual la vibración le llega pero yo por ejemplo tengo un filtro y lo tengo lleno de piedras las piedras que vienen con el filtro más las piedras que yo le he puesto ¿sí? y le pongo cuarzo le pongo como las piedras que necesito que me ayuden y me den esa información y esa información me llegue a mi cuerpo a mis células acuérdense que el agua es el medio conductor y es el medio conductor de nosotros los seres humanos somos un 80 y pico por ciento de agua ¿sí? entonces esa información es importantísima pero hay piedras que no se pueden meter en el agua que no se deben meter en el agua entonces las podemos poner y recibir la energía o darle la energía por fuera desde afuera ¿cuáles son las piedras que no se tienen que meter en el agua? por ejemplo hay piedras como la malaquita la selenita la chianita son piedras que no son transparentes que son como porosas que son más son compactas pero son como astilludas como fibrosas ¿sí? ok Marisol dice ¿qué cristal o piedra podemos usar para enfocar en un objetivo de estudio y sabiduría o aprendizaje? todo lo que tiene que ver con procesos de aprendizaje intelectualización y todo eso los cristales azules oscuros como la lapis lazuli o zafiro nos ayudan a pues como a tener claros los objetivos y los proyectos porque trabajan con la glándula pineal y trabajan con el tercer ojo y el tercer ojo es el que trabaja con los proyectos y con la intelectualización azurita por ejemplo lapis lazuli el trabajo el el la piedra por excelencia para todos esos trabajos es el lapis lazuli están preguntando ¿qué piedras son buenas para niños? para que tengan más enfoque o sean buenos hijos si no sean este tema de la dispersión ¿hay algo que ayuda? pues hay que mirar por ejemplo son piedras si los niños tienen problemas de aprendizaje hay que ponerle piedras mercuriales piedras que tengan que ver con mercurio y generalmente son piedras amarillas pueden ser jade amarillo puede ser una turmalina amarilla si son por ejemplo niños inquietos si son muy hiperactivos pues pueden ser amarillos colores amarillos piedras con colores amarillos clares por ejemplo un dodecaedro para un niño hiperactivo es muy bueno para bebés por ejemplo yo cuando tengo que hacer un regalo de recién nacido dodecaedro si sé la fecha del nacimiento le busco el dodecaedro especial para la con la fecha del nacimiento del bebé pero por ejemplo si no sé la fecha del nacimiento le puedo regalar un dodecaedro de agua marina o un dodecaedro de cuarzo rosado o un dodecaedro de cuarzo transparente o le hago un móvil le pongo tres tres dodecaedros en un móvil para que se lo cuelguen en la cuna hay otra pregunta que dice que me recomienda soy una persona que se estresa muy fácilmente y tiendo a ser muy irritable me gustaría algo para tener armonía y tranquilidad piedras verdes por ejemplo una turmalina verde una turmalina verde o podría ser una crisocola o una malaquita las piedras verdes ahora que es lo que la estresa también hay que mirar esto que la estresa si si es que tiene demasiados pensamientos y entonces se estresa y se preocupa por el por el futuro en lugar de estar viviendo el presente si es eso si es que está preocupada por cosas que no han pasado entonces una de todas maneras las piedras verdes la ayudan a sentar a tranquilizarse y a ubicarse en el momento presente patricia tú que sabes de todo esto de astrología cristales para terminar quisiera que nos digas que ves tú en este tema que estamos atravesando en todo el mundo que que piensas que necesitamos aprender que está pasando necesitamos aprender a soltar necesitamos aprender a trascender necesitamos aprender a estar a a a a saber que no somos seres separados sino que somos todos un solo ser y que estamos unidos que tenemos que hacer silencio hacia afuera para conectarnos hacia adentro o sea yo pienso que nada es gratuito que si nos están obligando a quedarnos encerrados y nos están limitando nuestros espacios es porque porque el espacio no es afuera el espacio es adentro que nos están tapando nos nos ha tocado ponernos tapabocas es porque hablamos mucho hacia afuera que tenemos que empezar a hablar más hacia adentro de nosotros mismos es a conectarnos con nuestra conciencia esta situación nos está obligando a darnos cuenta de nosotros pero también nos está obligando a darnos cuenta de los otros a dejar de pensar si si todo el ruido que había en el mundo se está callando si ya no hay bares si ya no hay restaurantes si ya no hay discotecas si ya no hay nada del ruido que había afuera está lo mismo que hasta hace cuatro o cinco meses ese ruido está completamente diferente la polución todo ha cambiado porque nos toca entrar dentro de nosotros mismos o sea los planetas que están en este momento digamos los protagonistas que son Plutón Plutón es el que nos lleva a mirar nuestro inconsciente Plutón es un planeta duro que es cuando cuando nos lleva al inconsciente nos lleva al inframundo a lo más oscuro de nosotros mismos y es como la obsidiana cuando nos meten en las vibraciones más bajas pero cuando nos lleva hasta allá es para trascender para evolucionar para salir de eso está Saturno que también es un planeta que nos pone límites y todo lo que estamos viviendo son límites son los límites que no habíamos vivido nunca bueno en otras pandemias sí de hecho el 26 de agosto vamos a tener una charla con una historiadora sobre la historia de las pandemias en todo el proceso de la humanidad entonces Saturno nos está diciendo mire hay límites y este es el momento de entrar dentro de los límites y de Saturno también es trascendencia y al lado de Júpiter son las luchas de poder Saturno y Júpiter tienen una lucha de poder permanente y lo que se está viendo en este momento en el planeta son luchas de poder luchas sociales económicas culturales raciales de todo tipo todo se está alterando todo se está moviendo entonces de aquí hasta diciembre enero febrero del año entrante todas esas todas esas digamos movimientos astronómicos van a estar activos para que para enseñarnos y para darnos la oportunidad de que entremos de nosotros dentro de nosotros mismos y hagamos cambios radicales primero para nosotros para que los podamos reflejar en el resto de la humanidad en el planeta el planeta necesitaba necesita esto o sea no es que necesite una pandemia pero es que si no lo hacemos por voluntad propia porque no somos conscientes pues nos toca aprender como sea patricia tenemos muchas muchas inquietudes y quiero invitarte a que tal vez podamos armar un curso porque hay mucha gente que ha quedado con ganas de aprender más y a las fechas de nacimiento y gracias gracias por tu tiempo ha sido fantástico tenerte acá y ojalá que nos vuelvas a visitar pronto con muchísimo gusto muchas gracias a ti por invitarme tú sabes que estoy aquí a la orden me encanta este tema me fascina me conecto perfectamente lo que necesiten aquí estoy genial gracias vamos a coordinar para hacer algo entonces bueno chao que estén bien un abrazo para todas y muchas gracias y conéctense con los cristales nunca las van a defraudar